El sueño de los regazos, la casa de los abuelos, el llanto de los payasos, el pasto de los camellos, el grito de los partidos, el madrugar del dolor, el beso y la comunión, el precipicio del miedo, las trampas de la cabeza, la garra del corazón, el ruido de la campana, el misterio del molino, la escarcha dueña del pasto, la balsa quieta en el río, primera vez que está solo, segunda vez que está vivo, el tren descarga la loma, el campo está tredormido, las trancas de la cabeza, la garra del corazón. La garra del corazón El ruido de la campana, el misterio del molino, la escarcha dueña del pasto, la balsa quieta en el río, primera vez que está solo, segunda vez que está vivo, el tren descarga la loma, toma el campo está tredormido, las trancas de la cabeza, la garra del corazón.